Sírvame un trago Porque nadie a mí me dice lo que yo tengo que hacer Cargo mi plata y mis gustos yo me doy No tengo miedo de andar llego, así soy yo Y si de gastar se trata botellas de dos en dos Y sirva que esta fiesta no se termina hoy Y sirva, sirva, sirva que yo quiero beber, quiero pasarla bien Y sirva, sirva, sirva que la vida es un baile donde está el guaro pues Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer No se preocupe que esta noche pago yo Suenen mariachis con un tema bien cabrón Que yo tomo y me emborracho, no me importa que día soy Y sirva aguardiente, teclita, whisky o ron Cargo mi plata y mis gustos yo me doy No tengo miedo de andar llego, así soy yo Y si de gastar se trata botellas de dos en dos Y sirva que esta fiesta no se termina hoy Y sirva, sirva, sirva que yo quiero beber, quiero pasarla bien Y sirva, sirva, sirva que la vida es un baile donde está el guaro pues Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer Sirva que billete no me falta, hoy es hasta amanecer